El tango. Hoy nos proponemos aprender el tango. Daniel, por favor, ya verán. Buenas tardes. Los cuatro pasos fundamentales para empezar. Bueno, para empezar, lo importante es la salida y el dejarse llevar. La mujer por el hombre, me imagino. La mujer por el hombre, claro. Sí, 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 un poco machista. Entonces, de entrada, yo te cojo la cintura, eso, y tú me miras muy bien, así como retando, ¿no? Ya, ya, retando. Luego bajamos un poquitito, así, y entonces sentimos las piernas. La siento, la siento. La sentimos, eso. Y luego comenzamos hacia nuestra derecha. A la derecha. Eso, hacemos un paso, luego, dos, tres, y me esperas cuatro. ¡Oh! Bueno, en fin, parece que llevo enseñando dos meses, ¿no? Parece que sí. Pero no. Pero a mí lo que me gusta, de todas formas, y he querido siempre hacer, y hoy me puedo realizar en el arco del triunfo, es que lo del chico coge a la chica y la chica se queda para atrás. Eso es lo que más me gusta. La caída, tú dices. Sí, sí, sí. Bueno, mira, de donde tú estás, que estabas con el pie cruzadito, eso. Lo único que tienes que hacer es dejarte caer. ¿Ah, sí? ¿No me caigo? No, no te caes porque yo te sostengo. Qué bonito, de verdad, por favor. En fin, la verdad es que se lo hemos puesto un poco difícil a ustedes los telespectadores, porque es muy espectacular el tango que van a ver a continuación. Pero, en fin, ponga voluntad. La comparsita, por favor. Muchas gracias. 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 Gracias.